¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Yo por fin he tenido un ratito para poder grabar los vídeos que tenía pendiente para este mes. De hecho, ya había grabado dos vídeos que tenía por editar, pero tuve un problema con el micro y no grabó sonido. Así que estoy volviendo a grabarlos. Hoy os traigo un no TBR para este verano de libros de terror, misterio, thrillers que tengo pendientes en mi estantería de pendientes. O más bien en mi cubo, cesto de pendientes, ¿vale? Aquí voy poniendo libros que tengo muchas ganas de leer sobre este género, subgénero, temáticas. Y pues os voy a contar qué hay en mi cesta. Empiezo por el libro que lleva más tiempo en esta cesta, ya que tenía pendiente una lectura conjunta que se fue atrasando y sigue aquí en mi cesta. No sé si esperar a esa lectura o pues leerlo ya de una, ¿sabes? Porque además esta lectura se retrasó dos veces. Yo ya empecé a leer el libro y llevaba 70 páginas leídas. Y me quedé ahí en el limbo. Os hablo de Dónde termina la noche de Isabel Cañas. Este libro yo lo conseguí de segunda mano. Y pues es un libro que viene muy muy recomendado de Mikey, por ejemplo. Yo creo que es el que más hype me dio por leerlo. Porque pues ya lo tenía visto, ¿no? Cuando salió la novedad, no sé, hace dos años creo que fue. Y bueno, pues lo comparaban un poco con gótico por un poco ambientación, temática. Las dos autoras son de origen mexicano. Y bueno, la portada de Estados Unidos es preciosa. Pero esta a mí personalmente no me gusta nada. Los colores me parecen horribles. Pero pues eso, la conseguí de segunda mano. La verdad es que el interior sí que me gusta. El rollo que tiene. A lo mejor le quito la consola para... No sé cómo se llama esto. ¿Cómo se llama esto? ¿Contracubierta? No. No sé. No sé el nombre que tiene. Si sabéis el nombre me lo podéis decir para decirlo correctamente la próxima vez. Bueno, pues es una historia gótica. Con misterio, con tintes sobrenaturales. Que tengo muchas ganas de leer. Una novela de casas encantadas que tengo súper pendiente es Compañías silenciosas de Laura Purcel. Este me lo regaló mi amiga Invisible las pasadas navidades. Y desde entonces lo tengo aquí en mi cestita de pendientes. Como buena hurraca que soy, la portada me flipa. Y bueno, he escuchado cosas estupendas de esta novela. Y tengo muchas ganas de leer a la autora. Porque además, el verano pasado sacó otra novela que también la tengo apuntada. Pero no quería comprarla hasta no leer. Pues esta que es su novela más conocida. Así que a ver qué tal. Si la habéis leído, contadme. Sigo con el último libro que me queda por leer de Catriona Ward. Que es el último que ha salido. La bahía del espejo. ¿Vale? Esta novela la compré el mismo día en que salió a la venta. Pero como es la última novela que me queda por leer de la autora. Me da pena. ¿Vale? Por eso es por lo único por lo que no he devorado ya este libro. Porque me da pena leerlo y que se acabe. Y que ya no tenga más que leer de la autora. Porque está publicando bastante a buen ritmo de lo que está publicando la autora. En español solo nos queda por tener traducido la primera novela que publicó. Y claro, pues no sé si la van a traer. Si no la traen, pues tendremos que ir esperando conforme la autora vaya escribiendo. Que suele ser a un libro por año o un libro dos años. Pues más o menos lo normal, ¿no? La norma. Así que nada, pues eso. La tengo pendiente y pues me da penita. Pero vamos, yo creo que en este verano caerá. Inciso. ¿Por qué estoy haciendo este no TBR de esta temática? Porque en verano es lo que me suele gustar leer. A ver, tengo como, no sé, de enero a junio me tiro más por la sci-fi. Y después lo que me apetece es meterme más en el género del terror y la fantasía. Entonces por eso hago esta no TBR veraniega. Y porque ya hace mucho calor. Sigo con Lugares oscuros de Gillian Flynn. Que esta también es la última novela de la autora traducida que me queda por leer. La tenía pendiente, pero pues no la tenía como inmediata por leer. Pero Nelly la leyó el año pasado y estaba on fire con esta novela. Me dijo, por favor, por favor, tienes que leerla. Y también la encontré de segunda mano. Y esta sí que tengo muchas, muchas ganas. O sea, esto creo que es lo que necesito en estos momentos. También si la habéis leído, contadme. Todo lo que os enseñe, si lo habéis leído ya, contadme qué tal, ¿vale? Gracias. Sabéis que hace unos años estaba leyendo un Stephen King por año. Pero pues lo he dejado un poco de lado. No significa que no quiera leerlo. Pero pues ha aparecido Dean Conth en mi vida, ¿vale? Y entonces tengo unas cuantas novelas de Dean Conth pendientes. Y pues me he pasado un poco al lado Conth, ¿vale? Y esta novela, Víctimas, seguramente sea la novela que más me habéis recomendado cuando hablo del autor. Por aquí, por Instagram, por todos los sitios en los que hablo de alguna novela de Dean Conth. Yo creo que es la novela que a lo mejor más se ha leído. Casi todos, además, me decís que lo leísteis en vuestra adolescencia, que os gustó mucho. Entonces, me ha costado conseguir esta edición porque todas las que veía en segunda mano eran las de bolsillo, letra muy pequeña o estaban un poco machacadas las ediciones. Y pues por fin encontré esta, que me parece una fantasía de edición. Intento conseguir todas las de Dean Conth de un buen tamaño, una edición de tapadura, porque una ya es mayor. Y las de bolsillo a veces cuesta un poco leer, ¿no? A no ser que no me quede más remedio porque no encuentro otra edición. Si no, intento conseguirlas así de tapadura. Ahora no puedo poner esta cosa. Sigo con una novela juvenil que encontré en una librería de segunda mano en Valladolid, que se llama La Casa de los Sueños Olvidados de Heinz de Lam. No sé, la vile y la sonopsis me llamó mucho la atención y fue el quinto premio de literatura juvenil a Landar. Y realmente esta novela pone que es un ejemplar de obsequio, no se puede vender, pero lo tenían a la venta en esta tienda de segunda mano y me costó un euro y medio. Y dije, o sea, esto, no sé, tiene muy buena pinta y me apetece leerlo. Así que aquí está en mi lista. Un relato publicado por Libros del Zorro Rojo y ilustrado por Santiago Caruso. Esto es una fantasía. La Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik. Yo de la autora solo he leído algún poema y este libro biográfico que leí hace un par de años. No me acuerdo la autora. La biografía ilustrada de Ana Musel, que es un poco diario personal de Ana Musel y biografía de Alejandra Pizarnik. Y bueno, pues al poco compré este relato, que esto yo creo que es lo primero que va a caer de esta no TBR, porque esto me lo leo ni un plis. Y las ilustraciones de Santiago Caruso son una auténtica fantasía, ¿vale? Este de aquí también lo conseguí de segunda mano y es un libro que mi amiga Nikki lo leyó cuando Trotalibros lo publicó. Creo que fue el segundo que publicó la editorial más o menos y lo leyó Nikki y me dijo, por favor, tienes que leerlo, creo que te va a encantar. Y pues lo conseguí en la re-read de otra edición de Bruguera, El Palacio de Hielo de Tarhei Besas, ¿vale? Este lo estoy retrasando un poco porque creo que voy a sufrir un poco, ¿vale? Por lo que he podido leer de la sinopsis me han contado, bueno, yo creo que es un libro que me va a tocar la patata y por eso a lo mejor este lo dejo un poco más ya cuando pase el veranito, ¿vale? Porque no creo que sea una lectura fresca. Fresca sí porque hay hielo, pero me entendéis, ¿no? Y nada, contadme si lo habéis leído, ¿qué opináis? Sigo con un libro que compré en México de una autora mexicana que pues también he oído críticas buenísimas, tengo muchas ganas de leerlo y además hay adaptación a película en Netflix. Os hablo de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Este sí que lo compré en bolsillo porque tengo que deciros que ahora mismo, en estos momentos, por lo menos en los lugares en los que yo fui en México, sí que encontré alguna cosa bien de precio, ¿no? Que estaban de outlet, saldo y demás, pero en general los libros, las novedades están más caras que aquí. A cambio, ¿no? Al peso, entonces bueno, pues decidí comprarme el libro en bolsillo porque el libro de tapadura estaba más caro de lo que lo hubiese conseguido aquí. Entonces dije, bueno, me hace ilusión comprarme el libro de la autora en México, pero me quedo con el de bolsillo, ¿vale? Y nada, tengo muchas ganas de leer este libro. Si lo habéis leído, contadme qué tal. Y para terminar con esta no TBR de libros, terror, thriller, misterio, tengo un libro de un autor clasiquísimo que no he leído nada, de James Herbert, la casa de campo mágica, ¿vale? Este libro también me lo apunté, lo conseguí en el Red Read cuando estaba investigando sobre libros sobre casas encantadas y leí la sinopsis y tiene la pinta de que va a ser mi mierda total y tengo muchas ganas de leerlo. Este, pues como veis, es de bolsillo porque no lo pude conseguir en otra edición. No sé siquiera si lo editaron en... Me imagino que sí, pero yo no lo conseguí de ninguna de las maneras y pues aquí lo tenemos, ¿vale? Aún así, tiene una letra, bueno, decente para leer. Y hasta aquí mi no TBR. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna recomendación sobre estas temáticas género, podéis dejármelo en los comentarios y así ampliamos entre todas y todos nuestras listas de pendientes que cada vez son más amplias, pero bueno. También gusta, ¿no? Como tener para elegir. Y hasta aquí el vídeo. Un abrazo. Adiós.